Hola amigos acompáñenme a realizar un pequeño detallito por acá tengo este cartón que se llama Maule y en este vamos a hacer la cajita con la ayuda de la regla vamos a marcar hasta donde queremos nuestra cajita en este caso voy a empezar haciendo la tapita esta cajita no va a ser tan grande pero ustedes la pueden realizar del tamaño de su preferencia y no se preocupen que más adelante cuando la tenga lista le voy a dejar las medidas por acá ya tengo la medida de la cajita y ahora voy a empezar a recortar vamos a empezar a doblar nuestra tapita y también vamos a hacer lo mismo con la base de la caja por acá tengo lista las dos y ahora lo que voy a hacer es colocar silicón para poder armarlas acá tenemos nuestra mini cajita por aquí abajito le voy a dejar la medida de la tapa y también le voy a dejar las medidas de la caja yo voy a marcar la cajita con la palabra te amo pero ustedes le pueden colocar la frase de su preferencia la que más les guste le hice un corazón al ladito unos punticos y la resalté con este marcador gris y le terminé haciendo unas estrellitas a los lados miren cómo se ve de bonito ahora le voy a colocar su tapita en la parte de arriba miren cómo encaja muy bien y aquí se tienen que fijar que la pestaña no les tape la frase tengo este pedacito de oasis o también le pueden colocar icopor le colocamos silicón y lo pegamos en el centro de nuestra cajita también voy a utilizar este globito de 5 pulgadas le colocamos silicón en la parte de abajo y lo ubicamos en el centro vamos a utilizar papel seda oscuro y clarito lo colocamos en el palito jalamos hacia abajo y le colocamos un puntico de silicón para poder pegarlo en el icopor así vamos a hacer por todo alrededor del icopor para que no se nos pueda ver también en la parte de abajo que nos quede bien bonito vean que no son papeles tan grande y nos cubre muy bien así nos quedó ahora voy a colocarle esta cinta que es como brillosita en la parte de abajo de la tapita para decorarla un poco más y que se vea más bonita vamos colocando silicón en las esquinas para que se nos vaya pegando y ya ustedes si quieren forran la parte de atrás también así nos quedó ahora vamos a agarrar papel seda lo vamos a arrugar y utilizando el azulito claro y una vez los tengamos así vamos a empezar a recortar ya que con esto vamos a terminar de decorar la cajita en la parte de adentro lo vamos a empezar a abrir y les tiene que quedar de esta manera le quitamos la tapita le colocamos un poquito de papel en la parte de abajo y colocamos todos los dulcecitos que le vayan a introducir en la parte de adentro que sean pequeños y terminamos de colocarle el papel de esta manera nos quedó nuestra mini cajita así que ya no tienes excusa para no poder exequiar déjame saber en los comentarios qué tal te pareció este detallito y si te gustó no te olvides en compartir, darle like y nos vemos en un próximo contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!